Yo diría, lo diría en dos etapas, quién se va y por qué, quién llega y por qué. En primer lugar, cuando recibimos la propuesta en el Senado de la República para procesar el nombramiento de Arturo Chávez como titular de la Procuraduría, asumió en sus comparecencias públicas una serie de compromisos que los, quiero decir, cumplió a cabalidad y tiene que ver con no permitir el uso de la institución para persecución de competidores políticos o adversarios políticos y generar en relación de los procesos electorales de las entidades locales, generar un desequilibrio a partir de impunios como sucedió en el caso de Jalisco, como sucedió en Guerrero. Nosotros no tenemos duda que el caso de Guerrero le costó a los procuradores no haberse prestado a lo publicado en un medio que cruzaban a uno de los candidatos a gobernador del partido de oposición al gobierno y que inmediatamente salió el procurador a desmentir que hubiese ese hecho. Creo que se le costó la renuncia, me parece que es un hombre patriota y que eso es lo que requerimos en el país. En cuanto a la propuesta de la licenciada Marisela, es una persona que ha venido acreditando en sus hechos pues la lucha y el combate a la delincuencia organizada. Nos parece que en el caso de ser ratificada por el Senado de la República y en el proceso previo tendremos que discutir ampliamente tres temas con el aspirante. Uno, en relación a la visión de reingeniería institucional. Es evidente que la Secretaría de Seguridad Pública está desagregada de una política integral de combate a la delincuencia y que está por encima incluso de la Procuraduría General de la República. Tendrá que definirse sobre una reingeniería para ubicarse aquí en su lugar y que tengamos un control de calidad que haga posible que los policías sean los primeros investigados para poder andar investigando a los policías. En segundo lugar, creemos fundamental que nos precise el vínculo interinstitucional que se tendrá con la Marina y el Ejército que es clave para la seguridad del país, que se continúe, que se profundice y entendemos que ya tienen los antecedentes de vínculo con ellos que nos daría esa garantía. Y el tercer tema de fondo es si asume o no el compromiso de no prestarse a las órdenes del partido en el gobierno en el proceso electoral local que estamos a punto de empezar a vivir y que tendremos cuatro elecciones de Ejecutivo local este año y el próximo año incluyendo cuatro o cinco gobernaturas, el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo y el Congreso General de Número. Creo que ese es el tema de fondo. Trae cartas credenciales que seguramente estaremos revisando ahora en la reunión de su comparecencia en el Senado. En cuanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,